Junto a su labor meramente académica, la UNED ofrece otros servicios y otras posibilidades que suponen un valor añadido a la ya de por sí ingente oferta formativa de la Universidad con más alumnos de España. Hoy queremos detenernos en su función social, en el esfuerzo que se realiza para ofrecer becas y ayudas para los estudiantes. Además, es importante la labor de orientación académica y profesional que, por ejemplo, culminará en breve con el lanzamiento de una nueva herramienta para la búsqueda de empleo. El objetivo también es conseguir que la UNED se convierta en la universidad de referencia para las grandes empresas. En ese objetivo trabaja, por ejemplo, la Facultad de Ciencias con su programa de prácticas o con sus esfuerzos para la atracción de talento a través de sus 17 grupos de investigación. Hoy nos acompaña Álvaro Jarello, que es vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura. Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Y también está con nosotros Antonio Zapardiel, que es el decano de la Facultad de Ciencias. Bienvenido. Hola, es un placer estar con vosotros. Bien, vamos a hablar, como decíamos, en la introducción de distintos servicios que se ofrecen al estudiante de la UNED. Y yo quiero que nuestros dos invitados nos enmarquen un poco el tema que vamos a abordar hoy. Yo os agradezco mucho este programa y el interés de la Facultad en este sentido, porque nuestra universidad, grosso modo, tiene unos servicios de los cuales hablaremos ahora. En primer lugar, bueno, pues los que ofrecemos durante los estudios. En ese durante los estudios están tanto los académicos como los de orientación profesional, para resolver dudas que se puedan cuestionar y para facilitar el cauce para que esos estudiantes luego encuentren un mejor empleo, un empleo más adaptado a sus titulaciones. Y junto a ese desglose del durante también, en el momento del ingreso, lo que queremos es realizar una función social, hoy hablaremos de las becas y ayudas, bueno, pues que permiten realmente a las personas que tienen esas necesidades pues más acuciantes en el plano económico, pues acceder en un plano de igualdad. Y junto a eso, como ahora comentará el decano también, hay un muy importante esfuerzo respecto de la calidad. ¿Para qué? Para que muchos de esos proyectos, pues las personas puedan participar en ellos, para que el estudiante este participe en el día a día, tanto de la investigación como de la docencia. Y es bueno que sepan, que conozcan un poco todo este panorama de servicios. Me gustaría recordar que en una estructura universitaria hay distintos estamentos. El ministerio, a través de su política de becas, pues hace lo posible para que la gente pueda vincularse a las universidades, formarse. La propia universidad, que es un estamento un poco por debajo del ministerio, pues tiene una estructura en donde todos los vicerrectorados están trabajando activamente en esa responsabilidad de la universidad para tratar de formar universitarios y vincular personas en la formación y en el conocimiento. Y un estamento un poco más abajo está la facultad. En la facultad, pues hacemos todos los esfuerzos, de alguna forma, presionamos a los estamentos superiores para conseguir que lleguen a nuestra facultad personas con talento que puedan, los que estén preparados, ser becados para los estudios o para ejercer desarrollos de investigación entre las sucesivas becas que se convocan. Incluso dar a conocer y orientar en todos estos planteamientos que, en los distintos estamentos que acabo de referir, pues se van planificando. Pues si les parece, vamos a comenzar a desgranar estos distintos servicios. Aludía el vicerrector al asunto económico, las becas, las ayudas económicas. ¿Qué podemos decir? Pues, en primer lugar, yo invito a que todos los que nos están oyendo acudan a la página de becas de la UNED, que es muy fácil y accesible desde la primera portada. Y una vez que se entra a la página de becas, veremos que, desde el punto de vista central de la universidad, hay una beca general del Ministerio de Educación, que es una ayuda importantísima. Me gustaría indicar que los requisitos, no tenemos tiempo para desgranarlos todos y cada uno, pero los requisitos académicos para poder mantener esa beca y para poder conseguir la propiedad, se han ido incrementando en los últimos años. Ahora mismo, para las ingenierías, hay que tener aprobado el 65% de los créditos. En el caso de ciencias y ciencias de la salud, es el 80% y en el otro, el 90%. Todo esto, en el último Real Decreto del 2012, el Real Decreto 1000 barra 2012, ya se prevé que el próximo año va a ser del 100% para todas. Es decir, el grado de exigencia, no solo cumplimiento de una renta mínima, bueno, pues que está pensado el gerente para las familias más necesitadas, sino que, a su vez, el estudiante con beca va a tener que, cada vez, bueno, pues en ese sentido, realizar más esfuerzo. Y es un aviso, en ese sentido, bueno, pues para que dediquen el tiempo que puedan nuestros estudiantes a cumplir con estos créditos. Al mismo tiempo, exigen 30 créditos de matrícula. Lo que quiero decir es que esta ayuda, invito a todos a que aquellos que puedan y estén en esa situación de necesidad, pues se acojan a ella. Nosotros, todos los años, intentamos en ese sentido, bueno, pues, insistir al Ministerio de algunas particulares de la UNED, que nos vendrían mejor, pero es verdad que, en este caso, economía y hacienda son muy rígidos. Y, bueno, seguiremos presionando para que algunas particularidades, pues, nos favorezcan, pero está complicado. Y luego, junto a eso, y ya termino desde el punto de vista de la sede central, para aquellos casos en los que el estudiante pongamos, pues, este alto grado de exigencia, dado el perfil muchas veces de la UNED, y a su vez confluye una causa de fuerza mayor, como es a veces, bueno, pues, estar inmerso en una enfermedad grave, estar en un caso, pues, de violencia de género, estar en una situación económica, pues, que te has tenido que ir fuera y que, a su vez, pues, tu familia ha sufrido un accidente de tráfico. Para estos casos, tenemos un fondo social para que aquellos que no han recibido la beca del ministerio, pues, también puedan recibir este apoyo, ¿no? En este sentido, bueno, hay unas cifras que podemos entrar a ellas, pero son dos grandes líneas que, en los últimos años, ahora mismo podemos decir que, de todos nuestros estudiantes, el 15% solicitan beca, de todos los estudiantes de la UNED de Estudios Reglados, pero de ese 15%, solo un tercio de ellos, es decir, solo un 5%, bueno, pues, viene obteniendo ese apoyo económico. Por eso es bueno que programas como este, bueno, pues, lleguemos a más gente para que se animen a, en estos tiempos tan difíciles, a solicitarlo. Estas son, un poco, las dos grandes principales desde la sede central. Y decano de la Facultad de Ciencias, ¿cómo se sustancian estos servicios desde la facultad? Nosotros tenemos unos servicios administrativos en la Facultad de Ciencias orientados para atender a los estudiantes, para atender a la docencia y a la investigación, y luego, gestión económica y asuntos generales. En el aspecto de becas, he de decir que, en este momento, en la Facultad de Ciencias están coexistiendo cuatro licenciaturas, la licenciatura de Ciencias Ambientales, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Químicas, también cuatro grados, que se corresponden con las licenciaturas, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Física y Química. Y tenemos cinco másteres. Máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros, Ciencia y Tecnología Química, Física de los Sistemas Complejos, Física Médica y Matemáticas Avanzadas. De la matrícula de los estudiantes que acceden a todos estos estudios, que serían, pues, unos casi 9.500 estudiantes matriculados, nosotros tenemos becados, pues, prácticamente el 3,1% en estos estudios oficiales, el 3,1%. La universidad, en este último año, me estoy refiriendo al último curso, creo que tiene becada prácticamente el 5,3% aproximadamente. Nosotros son estudios, en nuestra facultad son estudios técnicos, tienen una cierta complejidad mantener el conocimiento y poder conseguir los aprobados, y quizá estamos, pues, como sucede en los estudios técnicos, con porcentajes un poco menores de la media. Nuestros estudios tienen muchas prácticas, como no puede ser de otra forma. El ejercicio dotar de conocimientos en carreras experimentales supone tener que hacer prácticas. Las prácticas están estructuradas de la siguiente forma. En los cursos primeros, lo normal es que los estudiantes hagan las prácticas, en los centros asociados. En los cursos últimos, las asignaturas que tienen prácticas, o las asignaturas prácticas, pueden, algunas se hacen, porque claro, estamos coexistiendo con dos planes de estudios, algunas se hacen en los centros asociados, y otras se hacen en la sede central. La sede central siempre hace turnos de prácticas para aquellos estudiantes que no tienen posibilidad de hacerlos en los centros asociados. Hace turnos en donde recoge a aquellos estudiantes internacionales, o aquellos estudiantes que su centro asociado no tiene los estudios, y los traemos a la sede central. Y he de decir que ahí hay una bolsa de ayuda muy importante, que se hace un esfuerzo económico muy importante desconocido. Al estudiante que viene a la sede central a hacer prácticas, se les paga, hay una serie de normas, en donde ellos pueden venir dos veces al año, cinco días cada una de las veces, en las correspondientes convocatorias, reciben una pequeña compensación en el desplazamiento, y reciben una pequeña compensación también en la manutención. Esto en las facultades en el último año pues está moviendo cifras del orden de veintitantos mil euros, que son aportaciones para apoyar el seguimiento de los estudios. Las normas están en las páginas web, se pueden localizar, pero es un aspecto que hay que destacar. Yo también quisiera destacar en el estamento un poco superior, en la investigación. La Facultad de Ciencias tiene 17 grupos de investigación, y lógicamente los grupos se nutren en función, la palabra grupo lo dice, en función de las personas, y es fundamental el tener personas en formación. Los grupos consiguen becarios a través de las propias becas de los proyectos de investigación, de las financiaciones, y también becarios a través de la política que la universidad está haciendo, de apoyar en función del rendimiento del grupo distintos becarios. Yo he de decir que la facultad, prácticamente el 10% de la Facultad de Ciencias, el 10% del personal que dispone la facultad en este momento, son becarios de distintas vías, de los grupos o de la universidad. Es una magnitud bastante importante tener el 10%, aunque he de decir que en estos momentos, y como sería adecuado para atender a la ciencia, pues es un número reducido. Me gusta dar estas cifras, pues para poner en manifiesto que también en la UNED se hace investigación, se hace investigación puntera, y tenemos becarios que están apoyando esos proyectos de investigación. En cuanto a los becarios, en la línea un poco de lo que decía el decano, la idea de esos proyectos, la verdad es que el ejemplo que se da de la Facultad de Ciencias es magnífica en el sentido, sobre todo que se crea una buena práctica de integración, equipo docente altamente cualificado con estudiante UNED merecedor de esa participación. Entonces la verdad es que esos ejemplos dan resultados óptimos y es un ejemplo sobre todo en esta universidad, en otras también, pero en esta universidad donde incluso el perfil es muy maduro del estudiante en el sentido de su trayectoria vital y en otros casos incluso hasta profesional que viene a la carrera de Ciencias con una formación, un interés vital ya constatado, la verdad es que es un ejemplo en ese sentido para potenciarlo. Ojalá en los próximos años, tanto dentro de la universidad como en otras convocatorias públicas, podamos seguir en esa línea. Es un debate abierto estos días, precisamente los medios de comunicación están en portada en muchos casos y efectivamente para atraer el talento tanto del nacional como del extranjero, como en muchos casos, realmente que no hay que en ese sentido mirar tanto hacia afuera cuando muchas veces en la propia casa tenemos todo este potencial de desarrollo que queremos en ese sentido ilustrar. Hoy contamos con el vicerector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED, Álvaro Jarillo, y con el decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Zapardiel. Estábamos hablando de becas y ayudas para los estudiantes y ahora vamos a entrar en el terreno de la orientación académica y profesional. Vicerector. Este es un tipo de servicio, lo hacemos en sede central, en facultades se da muchísimo apoyo también, incluso en centros asociados también, que tienen, lo solemos llamar el centro de orientación, información y empleo, pero realmente trabajamos todos en la misma línea. Yo invito a los que nos estén oyendo en la página web, en uned.es, en la parte de abajo hay una pestañita que pone orientación y empleo. Bueno, pues cualquier estudiante que tiene toda esa trayectoria académica por delante de unos años de desarrollo, con una metodología muy particular, con una necesidad de informarse de cosas como las que está ahora aquí hablando el decano. Bueno, pues qué grado de exigencia en cuanto a las prácticas me van a poner cuando esté en el segundo año de carrera, cómo puedo preparar mejor, qué convocatoria, qué ayudas tengo. Todo esto es orientación y es orientación académica, incluso para ver en tu propio centro asociado los servicios de tutoría, los servicios académicos. Toda una serie de informaciones que el estudiante, si se queda en su casa y va directamente el día del examen, por decirlo así, a mí me gusta decir que se lo va a perder porque no es realmente un activo que puede mejorar su aprendizaje notablemente, que de su tiempo pueden sacar un mayor rendimiento y luego, por supuesto, mejores resultados. Eso en cuanto a orientación. Y la otra línea que ha llevado incluso a cambiar el propio nombre del vicerrectorado es la idea del empleo. Es decir, en esa página, ahora mismo, si entra cualquier persona, hay ofertas de una lógica cadena posterior a lo que estábamos hablando antes, que es la práctica profesional. No tanto la práctica académica para necesario aprendizaje, sino también que cuando ya has superado el 50% de los créditos, estás al final de tus estudios o estás ya en un máster, pues en un laboratorio real, en una empresa, puedas realizar determinadas horas trabajando para esa empresa. Ahora mismo, cualquier persona que entre, hay ofertas. Todos los días hay ofertas que en muchos casos, lamentablemente, no se cubren. Y el empleador, muchas veces dice, Álvaro, es que puse la oferta allí, pero el estudiante que me mandaste, o me mandasteis pocos, o no cumplía, o no estaba interesado, y finalmente lo he cogido de otra universidad. Entonces, esas ofertas, es verdad que podían ser mucho mejores y mucho más ambiciosas o lucrativas para nuestros estudiantes en todos los sentidos, pero es una acción que es muy, muy interesante que la universidad respalda junto con la facultad el seguimiento académico que tenga una relación con sus estudios, que esa persona esté suficientemente preparada, que el tutor de empresa realmente sepamos dónde está, que la persona vaya con un seguro, que cumpla el número de horas que da el Real Decreto. Es decir, no dejamos abandonado a que haga así las prácticas. Todo eso se recoge en un convenio, en unos anexos, y permite realmente tener esa línea curricular que luego en su día a día de despegue, una vez que obtenga el título, pues le va a ser de gran interés. Esta herramienta es fundamental. Desde mi punto de vista, se usa poco, se usa poco, tenemos buenas cifras, pero podíamos hacer muchísimo más en todo el territorio nacional. Y sobre todo, no me sirve la excusa de no, es que el estudiante de la UNED ya trabaja, ya, pero queremos que trabaje en empleos más cualificados o mejor adaptados a sus estudios. Ese es el objetivo. Quizás hacer entonces ese vicerrector un llamamiento a que se esté más atento a ese tipo de ofertas que lleguen más para poder aprovecharlas en suma, ¿no? Sí, puedo decir, lo que pasa es que realmente, bueno, pues ya a finales de mayo ya podemos contar con una bolsa de empleo que va a ser muy, muy innovadora en cuanto al sistema de alertas, es decir, una herramienta tecnológica que nos ha costado muchísimo esfuerzo donde cada usuario, junto con las empleadores, empresas, seguimientos, ofertas a la carta, alertas, perfiles, es decir, la tecnología la hemos puesto al servicio del empleo y creemos que va a ser de gran beneficio para los interesados, ¿no? Como decíamos al inicio de Cano, la Facultad de Ciencias también hace un importante esfuerzo para cubrir ese campo de la orientación profesional y laboral. En la facultad estamos haciendo un esfuerzo, bueno, con la universidad, lógicamente, para cubrir toda su orientación en las distintas etapas. Cuando el estudiante entra en la facultad, pues entra realmente un poco desconocedor de todo lo que hay, qué hay que hacer y hay un plan de acogida muy bien diseñado en donde ahí participamos todos los componentes y muchas personas tratando de dedicarle mucho tiempo para guiar un poco al estudiante en ese plan de acogida para que conozca los servicios y la forma de actuar en esta universidad. Después, lógicamente, el estudiante pues debe estudiar, cumplir las materias, dedicarle el máximo de tiempo y en las propias materias, cuando ya las materias están en los cursos avanzados, pues hay un elemento muy importante que en la Facultad de Ciencias es importantísimo para que los profesionales que salgan puedan competir con otros profesionales de otras universidades que son las prácticas profesionales. Las prácticas pueden ser prácticas académicas externas, curriculares, nosotros tenemos en las licenciaturas, teníamos los famosos prácticos para que los alumnos pudieran hacer prácticas en empresas, pero en los nuevos grados hay prácticas curriculares que son asignaturas de trabajo en empresa, en dos grados química y ciencias ambientales. Realmente, bueno, pues ahí es importante, son asignaturas, son asignaturas que el alumno realiza en empresas, en laboratorios en donde se le diseñe. Nosotros la implantamos, estamos en el tercer curso, el año que viene tendremos cuarto curso implantado y ahí es a donde están estas prácticas. Estamos haciendo grandes esfuerzos porque nos interesa mucho la formación del estudiante en estas asignaturas. Y después hay otras prácticas, las prácticas extracurriculares, que supone convenios. He de decir que a partir del año 2011, cuando salen los reales decretos que empujan un poco estas prácticas, facilitan, la propia universidad establece modelos de convenios y las facultades tenemos que hacer un esfuerzo para irnos a las federaciones de industrias, de empresarios, tratando de encontrar sitios a donde los estudiantes, aparte de los conocimientos académicos, puedan desarrollar esos conocimientos y verlos puestos en práctica y lógicamente para competir. Ahí la facultad está haciendo un gran esfuerzo porque creemos que es muy importante, como he dicho, para que nuestros profesionales compitan con otros de otras universidades. Casi a modo de conclusión, me atrevo a decir, toda esta línea realmente lo que marca es una palabra que es un palabrajo que a mí me gusta, que es el asunto de la empleabilidad. Y efectivamente, como decía el decano, el estatuto del estudiante universitario, los reales decretos, ha habido un impulso a nivel nacional en los últimos años en esta línea. Muchas veces en la UNED no contamos bien lo que estamos haciendo porque otras universidades mucho menores, también universidades privadas, hacen de esto prácticamente un señuelo de acogida. Nosotros ni siquiera no lo hacemos pero es que nuestras cifras nos respaldan para tener mucho más potencial para los estudiantes que vengan a nuestras aulas, a nuestras aulas virtuales y semipresenciales a los centros asociados. Pero me atrevo a decir más, es decir, creo que desde el punto de vista empresarial y del sector productivo de nuestra universidad, sobre todo para grandes empresas también, puede ser una universidad de referencia y ya lo está siendo. creo que la facultad de ciencias con estos títulos que se han mencionado y con otros planes que vendrán en el futuro es un ejemplo de esa idea de vincular universidad y empresa y quitarnos algunos estigmas del pasado donde realmente parecía que la empresa era una amenaza en este caso por el tipo de formación por la necesidad que tenemos un poco de ir todos y remar de la mano estamos en esta nueva época y esto no son más que herramientas donde los equipos docentes como es un buen ejemplo del caso de ciencias pueden acogerlo por eso también dentro de la casa hay que hacer un poco un llamamiento a los distintos equipos docentes de todas las facultades a que vayan en esta línea porque al final el mayor beneficiado no son los estudiantes sino también la propia universidad porque se crean sinergias muy positivas porque se crean buenas prácticas y en ese sentido sobre todo porque estamos respondiendo a una demanda social es decir el estudiante nos lo pide y lógicamente va a una universidad o a otra esperando este esfuerzo por eso un poco esta línea de continuar la práctica académica con la práctica profesional con los convenios al final todo forma parte de uno y nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo para esto lógicamente contarlo y saber transmitirlo me gustaría trasladar al oyente pues una información en la que se está trabajando ahora nos estamos dedicando un poco a las carreras en química hemos tenido conocimiento de que algunas entidades profesionales querían hacer un foro un encuentro de profesionales y les hemos ofrecido nuestra casa para hacer este encuentro vamos a sentar a la Federación de Empresarios de Industrias a entidades de emprendedores al Ministerio de Educación al Ministerio de Economía al Ministerio de Industria estamos trabajando en ellos yo creo que para el 21 de junio que es la fecha prevista podremos encontrar ese conjunto de personas que puedan venir a la Facultad de Ciencias y trabajaremos en diseñar un poco esas necesidades de formación profesionales lo que la industria demanda tratando de marcar un poco la vía en este caso químicas que luego podremos hacerlo en físicas o en otras carreras animar al estudiante que quiera acercarse a estudios experimentales en la Facultad de Ciencias en general a la UNED en otros estudios a que tiene muchas posibilidades hay ayudas y su formación profesional seguro que se encuentra o simplemente su conocimiento se encuentra satisfecho con esta vinculación a nuestra casa pues muchas gracias Álvaro Jareillo vicerector y también al decano de la Facultad de Ciencias Antonio Zapardiel por acompañarnos y por dar a conocer esa otra labor que a veces pasa desapercibida de la UNED gracias a los dos muchas gracias a vosotros gracias gracias